¡Hola bolsistas de éxito! Soy David Galán, director de Bolsa General, líderes en formación y formación bursátil y estamos ante un vídeo muy especial que tenía muchas ganas de hacer para todos vosotros sobre la fórmula mágica, sobre el interés compuesto, esa fórmula mágica que ha cambiado la vida de muchos inversores y que podría también cambiar la tuya. Vamos a explicar qué es y por qué ha sido tan importante en la vida de muchos inversores como los que veis aquí en esta foto, en esta infografía y bueno, estas son las vías de contacto que recordaré al final del vídeo pero antes os voy a contar una pequeña historia, un pequeño relato. Esta es una historia que yo escuché por primera vez o leí por primera vez y es una pena que luego la olvidé hasta que más tarde pues me empecé a dedicar a invertir en bolsa pero realmente la leí de pequeño en un libro que heredé de... bueno, más que un libro es una especie de enciclopedia que heredé de mis hermanas, se llamaba El libro gordo de Petete en la que aprendías pues un montón de historias y ahí es donde leí por primera vez, hace ya muchos años, nos vamos haciendo mayores, una historia sobre un rey de la lejana India que tenía un hijo que bueno, en una batalla pues falleció y se quedó muy triste este rey este rey se llamaba Xeran y en esa batalla pues perdió a su hijo y quedó muy afectado, quedó muy triste, desconsolado, no salía de palacio pero un día recibió pues una visita, pidió audiencia para poderlo ver Xisha y bueno, pues esta persona le dijo que podía enseñarle un juego que seguramente le divertiría y le podía sacar de ese periodo de ensimismamiento, de tristeza, ¿no? y bueno, pues dijo que le podía sacar de ese periodo de tristeza y le enseñó el juego del ajedrez el rey Xeran vio el juego, aprendió a jugar, quedó muy contento de ese juego que le acaba de enseñar Xisha y le dijo pídeme lo que quieras que será recompensado, mi generosidad y mi benevolencia es máxima así que pídeme lo que desees Xisha pues estuvo pensando y le dijo bueno, pues mira, solamente quiero lo siguiente le dijo simplemente quiero que me hagas este regalo de recompensa en la primera casilla me pones un grano de trigo en la segunda quiero que me pongas 2, en la siguiente quiero que me pongas 4 y vas ahí doblando en la siguiente 8, en la siguiente 16 en la siguiente casilla me pones 32, 68, perdón, 64, 128, 256, 512, 1024, etc, etc, ¿no? entonces bueno, pues mandó a sus matemáticos que hicieran cálculos de cuántos granos de trigo tenían que recolectar o tenían que coger para dárselos de premio a Xisha y bueno, dijo no te preocupes que mis promesas se cumplen y te entregaré todos los granos de trigo que te corresponden pasaban unas horas y veía que no le traían, ¿no? sus siervos y matemáticos pues no le traían novedades, ¿no? entonces preguntó cómo iba el tema y dijeron todavía están los matemáticos haciendo el cálculo quedó muy extrañado el rey y bueno, pues no insistió más hasta que pasadas unas horas volvió a preguntar ¿qué pasa? normalmente hacéis todo muy rápido ¿por qué no está ya hecho el regalo? y dice no, todavía están los matemáticos calculando quedaba sorprendido de que tardaran tanto, ¿no? y finalmente le dijeron excelencia, ya tenemos el cálculo dijo bueno, le habéis dado el regalo y dice es imposible ¿cómo que es imposible darle ese premio a Xisha? y dijo bueno, es imposible porque sale un resultado de 18 trillones de granos de trigo y no los tenemos ni en este reino ni en todos los reinos del mundo ni desecando océanos y plantando ahí conseguiríamos conseguir eso tal es el nivel que sería pues lo que hoy por hoy pues se recolecta durante mil años o sea, habría que recolectar durante mil años más o menos lo que se recolecta hoy para conseguir esa cantidad brutal de granos de trigo ¿y por qué es tanta cantidad? porque normalmente pensamos en lineal y no pensamos en logarítmico ¿no? en porcentual ¿no? entonces, bueno, pues como tenemos nuestra mente nuestro cerebro preparado para pensar en lineal nos cuesta mucho pensar en esa enormidad ¿no? aquí lo veis como sería empezando desde la primera poniendo pues luego 2, 4, 8 ¿no? elevado, 2 elevado a 2 2 elevado a 3, etc. ¿no? hasta 2 elevado al 63 y sumado daría esa barbaridad que era impagable ¿no? esto creo que con esta historia popular de, bueno, pues de cómo se enseñó ahí el ajedrez al rey Xeran se entiende un poco lo que es la fórmula del interés compuesto que sería esta siguiente que veis aquí ¿vale? donde CF sería el capital final CI sería el capital inicial que multiplicarías por 1 más R que sería la rentabilidad o tasa de interés y elevado al tiempo que seas capaz de lograr esa tasa de interés ¿no? y claro, pues esto te puede dar ya digo, un resultado que al principio no se nota mucho ¿no? casi todavía es lineal pero luego se va volviendo exponencial ¿no? y se pueden conseguir rentabilidades brutales o grandes capitales a muy largo plazo con paciencia y sobre todo con el paso del tiempo luego pondré algún ejemplo pero de verdad debéis de tener en cuenta que con paciencia se pueden lograr resultados impresionantes incluso partiendo de capitales muy pequeños ¿no? porque esto de la fábula del ajedrez está bien pero ahora vamos a ver qué significado y consecuencias tiene esto a la hora de invertir para todos vosotros he dicho que esta fórmula te puede cambiar a ti la vida ¿vale? ojalá yo me hubiera dado cuenta un poco antes de esto ¿no? de hecho Warren Buffett que es uno de los hombres más ricos del planeta creo que ahora es el quinto empezó a invertir con 11 años y siempre dice que ojalá hubiera empezado antes ¿no? os enseñaré además cómo ha evolucionado la riqueza de Warren Buffett y os daréis cuenta de cómo funciona el interés compuesto con ese ejemplo real ¿no? espectacular en la vida de Warren Buffett bueno aquí podéis ver la regla del 72 que es una regla muy útil muy cómoda para entender pues cómo doblar tu dinero o qué porcentaje necesitas de rentabilidad para si no quitas el capital y reinviertes cuánto tardas en doblar tu capital bueno pues fijaos claro al 1% anual necesitarías 72 años que es nada 72 entre 1 si estás 36 años al 2% sería lo que necesitarías para doblar que es 72 entre 2 es aproximado luego pues para si consigues un 3% tardarías 24 años en doblar si consigues un 7% anual tardarías 10,3 años en doblar un 10% anual tardarías 7,2 años en doblar aproximadamente si consiguieras un 15% anual de rentabilidad tardarías en doblar 4,8 años tu dinero y si consiguieras un 20% anual que es aproximadamente lo que ha conseguido Warren Buffett pues doblarías cada 3,6 años la fuente es ahorroinvierte.com y aquí veis pues cómo funcionaría de manera matemática esta fórmula del 72 donde funcionaría muy bien sobre todo en zonas medias ¿no? en el principio con rentabilidades muy pequeñas no se acerca tanto al 72 y cuando son elementos muy grandes de rentabilidad ya tampoco funciona tan bien pero todo lo que es la zona media funciona espectacular la regla del 72 ¿no? aquí tenéis un ejemplo de Javi Dieguez que serían los años necesarios para doblar en función del tipo de interés y por un lado está lo que sería matemáticamente exacto que está marcado en azul y la aproximación con la regla del 72 que ya veis que es brutal ¿no? aquí se empieza a distanciar un poquito pero como aún es una rentabilidad alta pero no es una... son bastantes años y es una rentabilidad baja pero no lo suficientemente baja como para que no funcione bien y aquí es una rentabilidad alta pero no lo suficientemente alta como para que empiece a funcionar mal o sea todo lo que es la zona media de ganar entre no sé un 3 y un 50% funciona bastante bien ¿no? ya si te vas a los extremos empieza a funcionar un poquito peor la regla del 72 ¿no? que ya veis que coincide casi con la matemática ¿no? con el dato exacto y bueno aquí veis un ejemplo de una tabla de interés compuesto según en función del número de años está ahí en las diferentes filas y luego pues tenéis ahí las tasas de interés la rentabilidad anual y que conseguirías con el paso del tiempo ¿no? claro el paso del tiempo es tremendo porque la diferencia entre estar un año o estar 100 obviamente pues nuestro espacio vital ¿no? nuestro tiempo vital no llega hasta ahí aunque sí a lo mejor si tenemos descendencia podríamos pensar en esos horizontes temporales pero con 40 o 50 años los resultados ya son impresionantes ¿no? vamos a ver hoy ejemplos pero aquí daros cuenta de cómo varía incluso aunque empieces con poco capital ¿eh? el tema porque aquí ya veis que está con un dólar y se puede llegar a niveles extraordinarios a un 10% empezando con un dólar pues acabarías aquí con 12.500 en 99 años ¿no? pero en 17 años ya habrías más que doblado 2,59 ¿vale? con un 10% que no es una barbaridad es aproximadamente la rentabilidad que da la bolsa ¿de acuerdo? este es el aviso legal que mostramos vamos a mostrar cada semana lo dejo aquí un rato nada unos segundos y continuamos y esta es una tabla de rentabilidad partiendo de un capital de 10.000 euros y estos son los años necesarios para doblar capital según el ratio de rentabilidad fijaos aquí ¿no? pues si empezamos con 10.000 euros que es una cantidad pues bueno interesante que cuesta un poquito ahorrar igual si somos muy jóvenes pero no es ninguna barbaridad ¿no? entonces la tasa de rentabilidad yo por ejemplo empecé con 6.000 euros fue todo lo que tenía ahorrado cuando empecé a invertir en bolsa hoy por hoy pues claro entre que ahorras y vas obteniendo rentabilidad pues es mucho más entonces fijaos aquí lo que se puede conseguir con esa tasa de rentabilidad y con el paso de los años ¿no? a 40 años que esto pues para alguien que esté viendo el vídeo que sea muy joven tiene ese horizonte temporal por delante seguro y fijaos una rentabilidad del 10% anual que es aproximadamente la que ha dado el SP históricamente en los últimos 200 años pues y en los últimos 50 pues creo que es justo el 10% incluso un pelín más fijaos como pues a 40 años estos serían 452.000 euros o sea prácticamente medio millón si si fueras capaz de incluso conseguir un 11 que es 1% más pues serían 650.000 ¿vale? entonces bueno pues aquí fijaos según el ratio de rendimiento anual lo que tardaría es en doblar aquí también se puede aplicar algo parecido a la regla del 72 ¿no? que comentábamos antes un 10% serían 7,3 que saldría 7,2 7,2 con la regla y exactamente matemáticamente sería 7,3 ya veis que la está muy bien aproximada ¿no? la fórmula del 72 os recomiendo si queréis que nos sigáis en redes sociales como en Instagram donde somos más de 11.000 y compartimos mucho contenido no te olvides de suscribirte al canal y darle a like y a la campanita para ayudarnos a seguir creciendo esta gran familia bolsa general siga aumentando bueno y esta es la evolución del patrimonio de Warren Buffett lo enseñaba hace unos días en el curso presencial que doy en Acoruña una vez al año y se lo enseñaba el otro día a los alumnos y creo que es un ejemplo importante fijaos que empezó con una pequeña fortuna con 5.000 dólares David pero si eso es poco dinero bueno era ahora no es tanto dinero pero era una fortuna o una pequeña fortuna en los tiempos de juventud de Warren Buffett ¿no? que ya tiene más de 90 años entonces bueno fue capaz de ahorrar hizo muchos negocios cuando era pequeño vendía chicles en el colegio ponía hizo puso máquinas en las barberías en las peluquerías para que la gente que estuviera esperando pues estuviera jugando y metiera ahí unas monedas y luego él cobraba un porcentaje por alquiler o sea que siempre estuvo pensando cómo conseguir dinero cómo conseguir capital y consiguió pues juntar una pequeña fortuna de 5.000 dólares con 14 años y fijaos lo que ha sido capaz de conseguir invirtiendo a una tasa del 20% anual hay que decir que en los primeros años cuando compraba compañías con más problemas y quizá pues era un tipo de inversión más agresiva también tenía menos capital y es ahí más fácil obtener fácil entre comillas obtener rentabilidades más altas pues fue capaz incluso de conseguir tasas anuales del 50% o incluso algo más algún año ¿no? entonces bueno de media le sale un 20% anual y el tema no es el 20% anual que está muy bien es espectacular es los años las décadas que lleva consiguiéndolo ¿no? y eso ha provocado que esté en Forbes entre los más ricos del mundo creo que actualmente quinto esto no está actualizado está de cuando tenía 83 años no recuerdo ahora si cumplió 93 no, 94 95 años recientemente y esto que aquí marcaba que con 83 años tenía 58.000 millones hoy por hoy tiene ya 120.000 o sea el interés compuesto sigue creciendo fijaos que hace la función exponencial que no es una progresión lineal es exponencial porque está utilizando o se está beneficiando de la octava maravilla del mundo del interés compuesto ¿no? así que os animo a todos ¿no? que sigáis un poco el ejemplo de Buffett un par de apuntes sobre lo que ha conseguido Buffett y su visión ¿no? Buffett bueno lo primero que hay que decir es que ha conseguido tasas de rentabilidad muy altas que es difícil de conseguir no hagáis caso si os dicen no es que es fácil con poco capital es muy fácil nunca es fácil es verdad que obviamente cuando ya llegas a unos niveles de dinero brutales cada vez se vuelve más complicado porque tu universo de inversión se comprime ya no puedes invertir en cualquier activo porque tienes tanta cantidad que en activos y líquidos apenas puedes comprar un fragmento mínimo de tu capital que no te va a suponer nada en la rentabilidad con lo cual vas a tener que ir a cazar entre elefantes o entre mamuts digamos no te vale ir a cazar pececillos porque no te provoca nada en tu rendimiento ¿no? entonces el universo de inversión de Buffett ya está ahora muy en los últimos años muy comprimido por eso pues al final tiene una posición en Apple gigantesca y algo muy importante también en la vida de Warren Buffett es cierta austeridad tiene un coche antiguo también tiene la misma casa creo que desde hace 40 años y no es un típico millonario excéntrico que tira el dinero ¿no? y es porque Warren Buffett piensa en el coste futuro que tienen los gastos que puede incurrir ahora es decir siendo capaz de obtener rentabilidades altas en el mercado y funcionando el interés compuesto él no piensa que un coche valen 20.000 o 30.000 dólares hoy sino que valen millones y millones de dólares del mañana gracias a tener en cuenta desde siempre cómo funciona el interés compuesto obviamente debe ser compatible con una vida de disfrute ¿no? no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí y hay que intentar vivir la vida y no ser pues un tacaño ¿no? y el lonchafinismo que tan de moda se está poniendo ahora tiene unos límites ¿no? está muy bien invertir y ahorrar es algo en lo que yo hago mucho hincapié además lo llevo a práctica a nivel personal pero tiene que ser compatible también con vivir la vida y disfrutarla pero tener un net en cuenta como ha tenido Warren Buffett siempre calculaba y gastos que son muy costosos y que además no son productivos al menos que dependas de eso para trabajar pero probablemente no es productivo gastarse más de lo necesario en un deportivo en un coche mejor de marca porque queremos presumir o tenemos algún problema de ego y necesitamos presumir y enseñar un estatus a los demás Warren Buffett siempre piensa en el coste que va a tener ese producto no ahora sino a futuro ¿no? porque ya vemos aquí lo que ha sido capaz de generar 5.000 dólares a largo plazo de hecho ha reflexionado muchas veces sobre costes que por ejemplo un intercambio que hizo de acciones de Bercy Hathaway cuánto costarían esas acciones a día de hoy y es una auténtica barbaridad de hecho el trato fue nefasto porque esas acciones al interés compuesto que ha logrado obtener Warren Buffett valían muchísimo más que cualquier trato o compañía que compraran en aquel momento ¿no? entonces bueno pues creo que es una reflexión interesante pensar en el coste futuro también de los bienes o productos que consumamos hoy teniendo en cuenta cómo funciona el interés compuesto o la rentabilidad equivalente que podríamos lograr a largo plazo eso aún así no nos puede evitar también el disfrutar de bienes en el presente ¿no? pero sí tenerlo en cuenta yo creo que viene bien para intentar quizá pensárnoslo dos veces antes de gastar dinero sin tener sentido en cosas que igual no necesitamos o que podemos evitar o que si no tenemos problemas de ego pues no es necesario presumir de estatus para tener una vida feliz ¿no? pero bueno eso ya son reflexiones que no sé si compartís conmigo os leo abajo en comentarios bueno pues aquí lo que podéis ver es que la rentabilidad pues varió de manera brutal hay algún año que retrocede aquí por ejemplo tenemos una caída de su fortuna desde los 43 a los 44 años hay una caída muy grande pasa de tener 34 millones a 19 millones ¿qué quiere decir? que a pesar de que la evolución es brutal tiene sus altibajos no todos los años vas a ganar en bolsa ¿vale? porque además la bolsa tiene sus ciclos hay años que sube mucho y de media sube en torno a un 10% anual pero de vez en cuando hay caídas también de un 30-40% de hecho ya veis ahí que tuvo un mordisco muy importante sobre su patrimonio de 34 a 19 pero ya tres años después ya no es solo que volviera a 34 es que con 47 años ya tenía 67 millones de dólares entonces bueno ahí vemos la evolución en algunos años es sorprendente pues el salto que pega de fortuna es decir ha obtenido ahí rentabilidades enormes pero lo más importante es que Buffett nunca ha tenido esa mentalidad que soléis ver ahí entre trilerillos que os dicen no, sácate un salario sácate un jornal ¿no? retíralo de la bolsa no, la mentalidad y para que pueda funcionar la fórmula del interés compuesto es que puedas invertir cantidad que no necesites para el día a día para tu vida y puedas reinvertir esa ganancia ese beneficio es ahí donde actúa el interés compuesto es que una rentabilidad del 10% si tú tienes 10.000 y consigues un 10% ya no tienes 10.000 al siguiente año ya tienes 11.000 y si consigues un 10% ya no es sobre la cantidad inicial de los 10.000 sino sobre los 11.000 eso hará que ganes algo más ya el segundo año David, pero es una cantidad muy pequeña sí pero eso conforme pasan los años y ya no te digo conforme pasan las décadas esa cantidad se vuelve enorme ese ese pequeño extra que vas consiguiendo año a año no todos los años pero sí la mayoría es lo que permite que luego esa función se vuelva exponencial como podéis ver aquí de hecho en los últimos años pues es cuando más dinero gana Buffett no en porcentaje que ahora probablemente gana menos que hace décadas bueno, sí, probablemente gana menos que hace décadas en porcentaje pero la cantidad de capital no ha parado de crecer gracias a que ha reinvertido el beneficio vale eso es una de las lecciones que tiene malas rachas pero que el no retirar el capital y consiguiendo una tasa de rentabilidad alta reinvirtiendo esas ganancias consigues resultados impresionantes y la otra es que cuanto antes empieces mejor ¿por qué? porque el tiempo juega a tu favor y esta vida tan larga de inversión de Buffett lo ha convertido en el inversor más potente o de más fortuna más riqueza de todos los que hay y ha habido inversores que han logrado mayores rentabilidades anuales que Warren Buffett pero no durante más tiempo ¿no? ya tiene una rentabilidad muy alta Buffett pero por ejemplo tenemos a Draken Miller o a Jim Simmons que han conseguido rentabilidades todavía superiores pero no durante tanto tiempo si siguen invirtiendo a ese ritmo y duran hasta los 100 años pues podrían hacerle sombra a Buffett pero lo difícil es conseguir esa rentabilidad brutal que ha conseguido Buffett y encima durante tantísimo tiempo así que cuanto antes se empiece a invertir eso sí dinero que no se necesita y primero hay que formarse obviamente y es una responsabilidad obviamente individual de cada uno pero yo creo que esta es una buena manera de intentar rentabilizar sin duda los ahorros y que te puede cambiar la vida esa fórmula del interés compuesto conocías el potencial que tiene el interés compuesto y esa fórmula del interés compuesto que permite que con el paso del tiempo tu capital se haga cada vez más y más grande coméntame ahí abajo en comentarios y quería también comentaros antes de irnos a un cálculo os pondré un ejemplo de de qué se puede conseguir nos iremos a una calculadora de interés compuesto que os la dejaré también ahí abajo en la descripción del vídeo pero antes quería preveniros del peligro que hay por las redes sociales de gente prometiendo el oro y el moro en grupos de whatsapp en telegram redes sociales cada vez hay más trileros e intentos de estafa relacionados con la bolsa y bueno pues siempre digo esto es un una captura de hace ya años porque vengo alertando de esto muchísimo tiempo haciendo pedagogía sobre las finanzas ya 15 años y bueno pues aquí decíamos es muy triste el panorama en el submundo de los novatos en la bolsa la mayoría andan perdidos entre grupos de whatsapp telegram redes sociales en general buscando dar el pelotazo muchos de ellos creen que pueden ganar partiendo de 2.000 euros 2.000 euros al mes es decir un 100% al mes hay cientos de estafadores prometiendo un 100% al mes 50% al mes doblar cuentas incluso vi una vez a un trilero prometiendo un 500% al mes es que no se escapa de cualquier lógica pero fijaos ahora que sabemos esta fórmula si esto fuese cierto y partiendo de 2.000 euros ganando el 100% ya no al mes sino 100% al año pongo solo obviamente entre comillas y reinvirtiendo sin retirar el dinero es decir permitiendo que actúe el interés compuesto lograría en 25 años gracias al interés compuesto lo siguiente aplicamos la fórmula a partir de solo 2.000 euros pues conseguiría 67.108 millones de euros esto es algo más que la fortuna actual de Amancio Ortega el hombre más rico de España y de los más ricos del mundo así que aplicando la lógica y el sentido común o las redes sociales están llenas de futuros hombres más ricos del mundo que verán en Forbes o llenas de estafadores que os quieren timar así que tened mucho cuidado con todo esto y os quería enseñar un ejemplo de calculadora de interés compuesto que he preparado para vosotros os dejo ahí el enlace esto es gratuito y hay un montón de webs que os permiten hacer estos cálculos es verdad que no os emocionéis porque el Excel lo aguanta todo tú te puedes inventar que vas a conseguir un 50% anual pero si vais a hacer cálculos intentad que sean lo más realistas posibles ya os he dicho que la bolsa americana más o menos de media da en torno a un 10% anual sin tener en cuenta la inflación entonces fijaos aquí estoy poniendo un depósito inicial de 10.000 dólares no es una barbaridad creo que es un dinero que bueno puede costar ahorrar dependiendo de donde estéis viendo el vídeo también eso va a influir pero es una cosa que yo creo que se puede lograr sobre todo en Europa esto es más que factible no es una gran cantidad para una persona joven pues sí que puede ser bastante cantidad pero vamos que no es una barbaridad la tasa de interés anual pues aquí podemos ver ponemos el 10% que os comentaba antes que es la que lleva consiguiendo últimamente en las últimas décadas la bolsa americana años a invertir con sus altibajos hay menos 40 hay años muy negativos años a invertir vamos a poner 30 un horizonte temporal largo seguramente también hay gente muy joven viendo este vídeo que yo creo que son los que más tienen que tener en cuenta lo importante que es empezar cuanto antes a invertir por mucho miedo que te metan el click bail de YouTube los vídeos con titulares catastrofistas a la larga los índices tienden a subir y aquí vamos a poner que consigues este 10% de manera anual y que eres capaz de ahorrar 200 euros al mes que bueno para eso necesitarías alguna fuente de ingresos un salario o alguna otra fuente de ingresos para poder ir haciendo esas aportaciones periódicas he puesto 200 que es algo que creo que también puede ser asumible y daría unos 2.400 al año vale pues con estos datos esto es matemática pura hay que conseguir eso sí el 10% anual y disponer de ese capital inicial y hacer esas esas adiciones ¿no? al capital inicial pues nos daría que en 30 años obtendríamos más de medio millón de dólares más de medio millón de dólares vale entonces es una ya es una pequeña fortuna esto ¿no? entonces esto es gracias al interés compuesto porque fijaros que llegado un tiempo al principio es muy importante el capital inicial que pusiste pero luego según pasa el tiempo realmente lo que más importa es el interés acumulado y eso es gracias a la fórmula que hemos visto del interés compuesto de que reinviertes lo que vas ganando ¿no? fijaos si en vez de un 10 vamos a cambiar vamos a poner ya algo más complicado que es un 13% anual ya digo no es una locura tampoco un 13% anual aunque eso ya puede costar más ahí ya necesitas seguramente formarte y tener un método que bata al mercado ¿no? porque ya digo el SP por ejemplo no va a dar un 13% anual de media bueno pues si conseguimos ese 13 ya digo Buffett consiguió un 20 pero Buffett son palabras mayores un 20% anual entrarías en el Olimpo ¿vale? esa es la realidad yo aquí no os voy a vender humo ganando más del 20% anual entras en el Olimpo de la inversión si lo haces de manera consistente y eso te va a hacer rico si reinviertes la ganancia esa es la realidad es que no puedo decir que no os vais a hacer ricos obteniendo un 20% anual o sea incluso con cantidades no muy altas es que te vas a hacer rico si consigues estar varias décadas con esa rentabilidad entonces fijaos con un 13% anual durante 30 años y no es un 20% con un 13% conseguirías más de un millón de dólares ¿vale? así que bueno podéis hacer los cálculos que queráis os dejo ahí abajo en la descripción del vídeo el enlace de esta calculadora de interés compuesto hay otras pero bueno ya que hemos usado esta de ejemplo os la dejo ahí abajo es calculadoras.omareducacionfinanciera.com ahí la dejaré ahí abajo y seguimos y os quería preguntar después de la diapositiva anterior que hemos visto si has visto a Trilleros prometiendo rentabilidades imposibles por redes sociales ¿no? esos no sé 1% al día 10% al mes auténticas locuras doblar cada año esas tonterías que vamos cualquiera que tenga dos dedos de frente pues no se las va a creer te dirán seguramente que es lo que se suele escuchar cuando les plantas los números ahí delante se los pones ahí en la cara pues dirían no es que luego es más difícil ganar que es verdad que es más difícil ganar pero pero hay mercados que son súper líquidos es decir no tienes ningún problema por invertir cientos de millones en el mercado forex es un mercado hiper líquido o en índices también es súper líquido entonces bueno toda esta gente que dice operar en ese tipo de activos podría tener volumen más que suficiente para hacerse rico rapidísimo lo que pasa que te van a decir que mejor sacar un salario mínimo y quitarlo cada mes lo cual no tiene matemáticamente ningún sentido como tampoco tampoco lo tiene esas rentabilidades que dicen obtener y que obviamente pues son mentiras os aviso de nuevo como siempre en cada vídeo que tengáis cuidado con las cuentas bot que salen por ahí intentando imitarme a mí y a casi cualquier influencer o cualquier cuenta que tiene seguidores y nos pasa a todos los que estamos en el mundo de las finanzas y en todas las redes sociales youtube twitter facebook instagram es una plaga brutal vamos yo nunca os voy a a contactar de esta manera agresiva ni no sé qué de basura de criptodivisas que si el exchange no sé qué esto obviamente no soy yo es personas que intentan pasarse por mí y están en todas las redes sociales las vamos bloqueando pero salen como setas así que cuidado con esto y le pasa a toda la no me pasa solo a mí aunque mal de muchos ya sabéis pero le pasa a todas las cuentas de relevancia o sea que tened cuidado con ese tipo de mensajes somos ya más de 5.000 en telegram donde compartiremos también las diapositivas como hacemos con la de los directos del domingo que este domingo no podremos hacerlo pero compartiremos las diapositivas también de este vídeo en el grupo bolsa general en telegram somos ya más de 5.000 usuarios totalmente gratuito bueno la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo de hecho vengo hablando del interés compuesto muchísimos años pero quería que el canal tuviera ya bastantes seguidores para llegar a mucha gente el día que me tocara hacer este vídeo creo que ha llegado el momento y bueno pues aquí fijaos esto es del 2018 hablando de que el interés compuesto probablemente es la octava maravilla del mundo y mucho antes pues venimos hablando de esto y nada espero que con este vídeo lleguemos a más gente si os ha gustado el vídeo por favor compartirlo este es el vídeo que más importancia y más ilusión María que compartierais de verdad muchísima ilusión prácticamente no he hablado tampoco de que formamos a inversores con nuestro curso que tenéis todos los servicios aquí comentados en bolsa general a vuestra disposición si queréis dar un salto de gigante en vuestra formación y operativa pero este ha sido un vídeo con intención de aportar mucho valor sobre todo a generaciones que tienen un espacio vital muy amplio por delante a las nuevas generaciones que estéis empezando a invertir o que estéis dudando si empezaron a invertir creo que es un sitio ideal para rentabilizar los ahorros obviamente hay que saber lo que se hace gestionar el riesgo si se invierte indexado pues con aportaciones periódicas va a haber drawdowns va a haber caídas va a haber periodos y rachas malas pero creo que la bolsa es un lugar magnífico para invertir capital que no necesites para vivir e intentar gracias al interés compuesto a esa fórmula maravillosa pues que esos ahorros vayan creciendo de una manera poco a poco cada vez un poco más fuerte y con el paso de las décadas pues podría llegar a crecer de manera muy rápida o incluso exponencial como hemos visto es pura matemática no es mi opinión es aplicar la fórmula de interés compuesto y hemos visto cómo ha cambiado la vida de muchos inversores que llevan invirtiendo décadas como Warren Buffett Ray Dalio Stanley Draken Miller y por qué no también puede cambiar la tuya así que dale ese like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal campanita para no perderte ningún vídeo y por favor déjame un comentario ahí abajo con las preguntas que he hecho espero que te haya gustado dime si te ha gustado este tipo de vídeos y queréis que sigamos haciendo vídeos de este tipo tengo por ahí pendiente uno de dividendos que esperemos hacer pronto y si podéis por favor compartir este vídeo me haría mucha ilusión pues que todo el mundo entienda ya que no se explica en el colegio o en los institutos no sé muy bien por qué nos hace hincapié en la cultura financiera y la importancia de saber ahorrar e invertir y la potencia que tiene la fórmula de interés compuesto para cambiar la vida de mucha gente así que ya que no se hacen esos medios por favor ayudadnos y que este vídeo se difunda lo máximo posible entre vuestros amigos familiares, etc. Muchas gracias por estar ahí Bolsistas de Éxito ahí tenéis nuestras vías de contacto LinkedIn, Facebook, Twitter YouTube, Instagram y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsagenal.es y nos podéis seguir desde hace más de 15 años en bolsagenal.es Muchas gracias por este éxito y hasta próximos vídeos ¡Adiós!